Te dice ven, 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 se va y canta Luego pum, 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 está en el corazón Te dice ven, 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 se va y canta Luego pum, 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 está en el corazón ¡Suscríbete al canal! Luego pum, 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 vaya el corazón Te dice ven, 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 se va, canta Luego pum, 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 vaya el corazón Te dice ven, 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 se va y canta Luego pum, 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 vaya el corazón Te dice ven, 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 se va, canta Luego pum, 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 está en el corazón Te dice ven, 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 se va, canta Luego pum, 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 pone la espalda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!